La historia termina así, pero comienza así. De un día para otro, ella ya nunca quería quedar. Pero eran cosas de él, que no le gustaba verla con nosotras. A mí que le pedíse que le mandase la ubicación, no me gustaba nada. Ya, pero ¿qué íbamos a hacer? Dejarla, era su decisión. Él era un pebé muy majo. Pero él se pasaba, la ridiculizaba todo el tiempo. Y ella lo veía, porque a veces se enfadaba. Sí, sí, pero le pedía perdón y luego vuelta lo mismo. Ella hablando con nosotros y él revisando en el móvil. Y pensé, eso no es normal, ¿no? ¿No ves que todo el mundo te mira? A mí me gusta verte con esa ropa. ¿Has estado otra vez con tus caras? Luego me dices que me ponga como me ponga. Es que no ves que lo digo por ti. Lo que quiero es cuidarte. Dejó de hacer las cosas que antes le gustaban. En casa estaba muy retraída. ¿Cómo nos lo íbamos a imaginar? Corten, un momento. ¿Y si cambiamos la historia? Si nos unimos, podemos. Decía que lo que pasaba es que él la quería mucho. Pero estaba claro que todo aquello era peligroso para ella. Y no la íbamos a dejar sola. Teníamos que hacer algo, así que hablamos con él. Le dijimos que aquello no estaba bien. Que tenía que dejar de tratarla así, cambiar él, que tenía un problema. Pero él no quería verlo, así que fue dejando de ser tan amigo. Soy yo quien elige a la gente que me rodea. Nada de eso era normal. Enseguida supimos que algo no iba bien. Y buscamos ayuda, claro. Ella podría ser yo o podría ser tú. Esta vez ella ganó. Cortó a tiempo. ¡Corten! 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 ¡Corten!